Foucault, Mujer Bonita es la que se ducha y la ducha es larga y es mucha y Lamborghini hizo un cuadro, una oda a la forma retórica ambrosóica que tiene que ver con estos relatos que hacía Ambrose Bierce sobre qué es el terror, un terror más grande de un mundo un terror qué es, no llegar a fin de mes trabajar en una mina de sal con la hija del negro Rada y vivir siempre de paritarias tercerizadas porque los tercerizados tienen un gremio muy fuerte con gremialistas que llevan más de 40 años en la administración nacional y que quieren manejar el fútbol para todos que les dejo las belleza y las dejo aquí con gremio